A ver si te vale verga Si te vale verga Y que? El Flap, el Flap te ha dado un láppido en el canal Estoybe Haga comida Si, no hay ni No hay presupuesto para Make Stuart Uy piso Make le puse yo no take Parece la palabra No, no teco suficiente carne Aquí ve Como El SKU de los dioses Que ropa mas bella chale Pongale otra ropa chale No piso Ahorita si ya No piso 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 Puta ahí está el tren En McFarlane Pura vez el alcanzo Ojalá no te salga ni un jugador ahí Uy está Rhodes eh Mira ve Ya que como estas de este lado del McFarlane Ahí Dele El Culo por el tiro Dele 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 Voz Malive Ya he escuchado la canción de quiero más tamales Una que dice quiero más tamales Esta gran vuelta que te manda a dar allá en Rode La misma vuelta No, la misma vuelta que me Que me daba a mi trayendo la vida de Scarlett Miada No, todo el camino, bueno que por las vías del tren dije vos que le das Si le das por las vías del tren cabalito vas a llegar De... Jugador o... Yucubo ¿Dónde viene el caballo? Un enemigo dice Un enemigo No player Uy Así mojo yo primo No preocupe Iba detrás de vos mira Dije yo a lo mejor se tiene aquí para matarlo a cubierto Pues hay uno también de maquetar a cubierto Y no, es detrás de vos Uy Está a matar como una friki dice Bien está pues Nada que significa eso pues Puta se murió ya eh No, pero está vivo Pisa Oiga Y me dispara a ver como lo llevo de las patas No pillas tú No pillas tú Ya se murió ya Chavalo que aguanta Fulmi Wands E van otro Quiero más tamales Se llama... Se llama Seizo Seizo De Doha Cat Búscala Búscala No, si va Ahorita Ahorita la pongo primo Por la canción Ve Yo dije la canción No dije otra cosa ¿Qué te iba a dar? Oh... Lo de quiero más tamales ¿Vas a ver? Uy, hay piedras Primo, primo Hay piedras, hombre Oiga Pidra Tienes que Tienes que Segunda No iba así Oye Quiero más tamales Uy Una vieja piedra ¿Se cree que yo voy a querer perder 100 dólares? Por favor ponga los caballos A manejar Bien que momento Cambia la Lancaster Estripe de skunk Como no Si vas apuntando Si Yo lo que hago Ir apuntando Y el caballo va manejando Ey un árabe Un árabe tiene esta carreta ¿Qué andas ahí? El árabe blanco Quiero más tamales Trabajar por las vías del tren Que puta fue que eso no Luego me voy a bajar yo a manejarla Yo no sé primo Pues yo también espero que no Porque si no Yo no sé de dónde voy a sacar Los otros 100 dólares Por pagarme ¿Listo? Ya lo voy a llevar Lo voy a llevar en carro Ufff ¿Cómo no? ¿Cómo no? Andale Oh vendiendo No No me voy a que voy a ser tonto Yo me Viene una carreta también ¿O qué es? Oh el millo No me viene un jugador allá atrás 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 Esto pendeja sin que nada permitieron lo que hizo de mierda Todavía viene Ya no se mira aqui pero... A ver el mapa Y si aqui viene el cerote ve No, es uno Disparalo porque este cerote no lo pude matar yo Asistencia Asistencia No pues yo no se A veces parecen amigos Como se llama No pues chico en ese camino de la derecha si no es una gran vuelta que voy a dar No esta fácil porque lo gane el va a saber eso men que Puta casi me mata Casi me mata el cerote Que nivel es? No puedo, bueno dale dale mejor Lo bueno es que ya vamos cerca men Lo bueno es que ya vamos cerca men Quiero mas tamale Esta valentine ahí ve Y no me fui a agarrarlo porque mira ve Viene otra vez el cerote ve Bueno Acá limpia las Bueno 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 que si... No, no aguanta No aguantas ese rote Aquí te iba a decir que si le podías dar por los rieles era mejor, pero era menos vuelta No, pero es que es mejor así como puede estar por el mar, te va a contar 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 por los rieles ahí, te estamos hablando Y ahí viene por los rieles el cerote De lobos malay ¿Por qué? Puta cerote al caballo le disparó ve Si, no pues el caballo está muriendo ¿eh? Ahí ¿Y es enserio que cree que los puede quitar eso? ¿Como que te mato el caballo? ¿Y que puta es eso? ¿Te mato el caballo? ¡No se puede! ¡¿Qué pasa?! ¡No se puede! Yo por no hacerle la culerada de matar el caballo ¡No se puede! No, no. Nada, ellos tienen que entregar los sacos. Pero si es posmado porque la carreta se hubiera llevado. Y ya se fue, ve. O sea, pues desapareció de aquí. Como que se pudiera amarrar, va. No, como que se pudiera amarrar y... Pues ahí nomás deja la... Viní a que puta le disparo pues a la carreta. Sí, pues le reventó todo un lado de la carreta. Si lo puedes hacer. La puedes comprar el panfleto. Para todo hay, nomás compras el panfleto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Acá no están los amarillos, primo. Entiéndalo. Dame, primo, si no me ha gustado esta venta que me perdí de 100. No, no.